Bueno, niños y niñas, estamos aquí en el canal de Rock One Gamers, ¿vale? Ya hice yo anoche una review contestando a Acción Cine Y como os dije, aquí estoy con mi compañero y con los perros que los tenemos por aquí bombando, ¿vale? Bueno, nos da un poquito el sol, pero al menos el aire lo compensa un poquito En fin, yo ya di mi opinión así por encima anoche, aunque tengo unas cuantas cosas más que comentar Pero voy a dejar, como siempre, que sea él el que empiece La película de Doom me ha parecido bien hecha Bien hecha, buena película, bien dirigida, bien actuada también, buenos actores Muy lenta, muy pausada Espacio protagonizado, no, perdón, patrocinado por Tostarrica Que no os han pagado nada, pero aún así está patrocinado Muy lenta, muy pausada, no es dinámica Los trailers aparentaba ser mucho más dinámica Casi todas las escenas de acción que se ven en los trailers son realmente parte de los sueños del protagonista ¿No? ¿De lo qué? Casi todas las escenas de acción o un poco más movidas que se ven en el trailer son casi todas de los sueños del protagonista En todas partes ponía Doom, en ningún sitio ponía primera parte Eso no sé hasta qué punto se puede considerar una estafa Porque te pintan Doom, tal cual, como se llama la novela Luego vas a ver la peli y te pone parte 1 En ningún póster, ni trailer, ni nada Como IT, lo mismo, ponía IT, luego al final del capítulo 1 Eso sería una cosa, pero... Y eso se sobreentiende, joder No, no se sobreentiende, ponía IT, parecía que fuese la historia entera y solamente era la primera parte Por esto es igual Pero al final de la peli, porque ya te explican O sea, en la peli Vamos a ver Tú cuando ves IT, ves que es la historia de los niños Y ya ves desde el trailer que dices Coño, aquí te va a contar la parte que es solo la historia de los niños Eso sí Si no conoces que luego tienes una historia de adultos, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver Esta peli se ha enfocado a los que han leído la novela A los que no la han leído, han salido del cine igual que han entrado Sin saber una puta mierda Ahora hay cosas también que se tienen que presuponer Te explican lo que es Arrakis Lo que es la especie, lo que es el interés en el planeta Más o menos lo que es el imperio y el emperador Por qué los han enviado ahí Por qué les han entregado ese planeta Hay frases en el trailer que nos han dicho en la película Sí, vale Que la película empieza, te meten a estos mataos ahí Peleándose Vale ¿Dónde está todo el contexto? ¿Cómo han llegado ahí? ¿Quiénes son estos tipos? No sé, ¿por qué tienen una guerra? Por los recursos del planeta, por lo que llaman la especia Ah, ya Que además tenemos aquí a Paul Cameron Piloto y vendedor de especias Qué casualidad que además es el mismo actor Eso sí, no me gusta nada la voz que la han puesto en español Que la han puesto a la que de normal le ponen a Chris Evans No le pega nada Le pega mucho mejor la de Star Wars No han cogido al mismo ¿Eh? No han cogido al mismo, estaba ocupado La guerra es por los recursos del planeta Por la especia, eso es lo que se explica El principal problema está en que es el año 10.000 tal Y luchan con espadas y cuchillos A ver, una civilización, un pueblo puede olvidar un conocimiento Puede, puede olvidar ¿Cómo hacer algo tan simple? ¿Con una pistola? ¿Por qué una pistola? Lo que es algo bastante simple de hacer Y que en la antigüedad ya se hacía O sea, los piratas hacían pistolas Eso hacía 300 años Mira, 300 años 300 años en comparación a 2021 Estamos hablando de 8.000 años en el futuro 300 años de los 100.000 años aproximadamente Se olvidan supuestamente De hacer pistolas y armamentística básica Pero luego se sacan unos cañonazos de la hostia Que dices ¿Cómo has usado esto antes en la película? Vale, entonces no lo han olvidado Entonces lo rechazan Sí, sí, lo rechazan O sea, pueden ganar una ventaja Abismal Sacando pistolas contra su enemigo Bueno, lo rechazan Venga ya, hombre Sí, sí, sí No, no, no Los guerreros de la película Aquí hablan bastante del honor Y tal Sí, hablan bastante del honor Y luego se ponen Me paso tu amor por los cojones ¿Cuándo he dicho eso? A ver, pero eso es el padre Eso no es un guerrero Entonces Hablan bastante del honor Pues sí, pues rechazan las armas de fuego Porque eso no es honorable Pegarle un tiro a alguien Honorable es luchar contra él Y demostrarse superior Pues por ejemplo Se puede entender así Como los samuráis Los samuráis vivían en una época Que ya había armas de fuego Pero no usaban Tampoco usaban katanas Y naginatas Tiene nada que ver No comparece pocas Coño, no comparece pocas Sí, es lo mismo Puede ser lo mismo Los jedi Los jedi tampoco usaban armas de fuego Por lo mismo Yo diría que no usaban armas de fuego Porque ya tenían Lo que dice Obi-Wan Un arma noble Para tiempos civilizados Tienen la espada láser Que ya era superior A cualquier otra arma De cualquier soldado De la galaxia Pero ya no por superior Por un arma honorable De un guerrero honorable Se puede entender así Se les dan aquí Bastante importancia Los cuchillos Para decir que les tienen bastante Se llama Es lógico Si me presentases Un arma futurista Como las espadas láser De Star Wars Pero si me presentas Putos cuchillos Hechos de hueso Que eso lo hacían En el paleozoico Están en el planeta desértico Los cuchillos de hueso Son los de los amigos Y esa es otra Esa es otra Se supone que esos cuchillos de hueso Son de los gusanos Estos gigantes Dime tú Como coño Han cazado un gusano De estos gigantes Cuando ni siquiera Podían salvar Cuando ni siquiera Podían salvar A un puto tanque Lo encontraron muerto Lo encontraron muerto No Supuestamente A un bicho Que siempre está bajo tierra Y que solo sale para cazar Y solo asoma La puta cabeza Lo encontraron muerto Y casualmente Justo Ellos también Salen en la arena Con pajarona por arena Demasiado rebuscado La cabeza del toro ¿Dónde cojones Salen toros en esta película? En ningún puto planeta Que salga en esta película Puede habitar un toro En el mismo sentido Que la hierba ¿Qué hierba? La hierba que sale al principio En el planeta del protagonista Hay mares, hierba Pues hay toros Claro, ¿por qué no? Podría haber O sea, hay humanos Porque no pueden ver toros Vamos a ver ¿Tú ves ahí a alguno viviendo? No Pero se supone que sí ¿Y por qué toros? ¿Por qué no? ¿Por qué precisamente toros Después de 8000 años? Porque no Porque tú lo estás presentando Como si esto fuese El futuro de este universo No es el futuro de este universo Se presupone que los humanos Pues digamos que siempre Han estado en ese planeta No es que hayan llegado ahí Desde la Tierra Como en Star Wars Viven como en el antiguo Egipto O sea, en Supuestamente el año Diez mil y pico Sí Pueden volver atrás Se puede volver atrás Una civilización, claro Que se puede ¿Ves? Lo estás rebuscando todo demasiado Es que se puede esto Se puede lo otro No La película debería dar explicaciones Ya está Star Wars te da explicaciones En todas sus películas Esta no lo hace Incluso Guardianes de la Galaxia Ya da más explicaciones Que esto Esto es como en el planeta de los simios En el planeta de los simios Se presenta el futuro Pero que vuelven atrás Tienen armas más primitivas Los simios La buena argumentación Del planeta de los simios Con esto Pero eso mismo Es una película del futuro Que vuelve atrás Retrocede armamentísticamente Y todo eso A ver Retrocede armamentísticamente Pero porque cambia de civilización Cambia de humanos a simios No, porque tú sigues siendo humanos Pero vienen de otro sitio Pero Estás rebuscando una respuesta lógica Puedo suponerlo Tampoco tienes que explicar todo Además solo hemos visto la primera parte Y no nos ha ido la novela Ojo Eso sí que explica Claro, es la primera parte Tú cuando viste Star Wars La primera parte Ves el episodio 4 No te deja con todas estas dudas Te deja con ganas De saber quién era Obi-Wan Te deja con ganas De saber quién era Darth Vader Qué pasó O sea, de dónde surgió el imperio De dónde surge la rebelión Qué pasó con la guerra del clon Tú ves Star Wars Y te transmite una esencia Que sinceramente Esta película no tiene No, eso es verdad Pero Pero En la segunda parte A lo mejor se explica muchas cosas Te deja también con la entidad De la segunda parte O sea, tú crees que Habiendo tenido una película Con tantos vacíos Ahora ¿Va a llegar la segunda parte Y lo va a solucionar todo? Podría ser La 9 solucionó Eso ya es optimismo absurdo La 9 solucionó todo lo de la 8 Eso sí que estaba diciendo No, solucionó No, no solucionó prácticamente nada Me tiró muchas cosas forzadas Que eso es muy distinto Porque la 8 no lo había hecho bien Pero bueno Bueno, aún así Es que es una película Medellamente decente Pero en comparación a esto Sinceramente Dune Es que no le veo lógica alguna Echa aguas por todos lados ¿Vale? El desarrollo de los personajes Es pésimo No sabemos prácticamente Nada de ninguno A la mayoría Los meten solo para matarlos A la chica que te la pintaban Como Como Hostia Pues este personaje Va a ser súper importante A lo mejor Eso es verdad Pues será importante La segunda Será importante La segunda O sea Te metemos lo importante O sea Las premoniciones Y todas las mierdas Estas Aquí Para plantear la segunda parte La segunda mitad De la historia Eso no tiene lógica alguna En Star Wars 7 Cuando te metían Todas las visiones De Rey Y demás Aparecía Kylo Ren Y pues Coño Le das un mínimo De sentido Y encima Que me veo Que más de uno Comparará El tema de No pero es que este tipo Si vale Pelea mal Sin haber entrenado En su puta vida Pero es que Rey En el episodio 7 También derrotaba Kylo Ren El protagonista Si que entrena O sea En una arcena Entrenando Con un guerrero De ejército Y se le ve Que lucha bien Si claro Luego va el padre Detrás No hagas esto Que eres un niño Y eso es peligroso Venga ya Por Dios Este niño no sabe Sacarse las castañas Del suelo Es un pringao Bueno Mira que pringao Es que al final Lo vence al Eso no tiene lógica Como coño Me estás diciendo Que vence a un guerrero Que está más entrenado Que él Y con más experiencia Que él Que está más entrenado Coño Es un texto de guerreros Lo dicen a ellos Que están ahí Y él también Se le ve luchando Se le ve que lucha muy bien Es un crío Pero se le ve luchando bien Se le ve luchando bien Y que supuestamente Era el puto elegido Y no sabe hacer otra cosa Que quedarse ahí tirado En medio del desierto O sea Que más quieres que haga No sé Es el supuesto elegido Si pues nos explicarán Que significa ser elegido En la segunda parte Ah ves Otra vez por la segunda parte En la segunda parte Una película no está hecha Para decir Ya lo explicaremos todo En la segunda parte Una película Está hecha para Para meterte unas bases Si quieres hacer una segunda parte Y darle un mínimo de coherencia A los personajes Que al menos te deje Con cierta intriga Y con ciertas ganas De ver la segunda parte Pero no Ya te lo explicaremos todo luego Esto no tiene lógica alguna Vamos a ver Y esto De que el tipo este Derrote a uno Que tiene más experiencia Pues no hace sentido de alguno Porque algunos diréis Vale pero es que Rey derrotó a Kylo Ren En el episodio 7 Sin haber tocado nunca Una espada láser No Rey derrotó a Kylo Ren Uno Porque había obtenido Un power up de la fuerza Y dos porque Kylo Ren Estaba hecho mierda Por la herida que tenía En el puto Pulmón de los cojones ¿Sabes? Entonces no comparemos escenas ¿Vale? Y ya está Y es que no se puede comparar Y ya está Esta película Echa aguas por todos lados Echa más arena que agua Nunca mejor dicho Pero sinceramente No le llega ni a Monster Hunter Y es que es así Está A ver Monster Hunter es mucho más entretenida Mucho más dinámica Pero esta película está Mejor hecha creo yo ¿Mejor hecha en qué? Mejor filmada Mejor actuada Vale Mira Actuada no te digo que no Y que tenga mejores planos Bueno Mejores planos no Porque Monster Hunter La verdad es que tiene buenísimos planos Pero Por lo demás no le superan nada Pero nada La otra se hace más entretenida Yo cuando salí de pausa Una trama más densa La otra es una trama mucho más superficial ¿Cómo superficial? Superficial Sí Esta es una trama más densa Más compleja Más ¿Más compleja? Sí Más compleja si te metes 50.000 cosas Y al final no te enteras de A Ya Y Monster Hunter que presenta 3 cosas Y te enteras de todo Porque se supone que es una peli De un videojuego Que simplemente han innovado Para adaptar lo que es el videojuego A esto Podríamos decir lo mismo De Monster Hunter Porque se deja al final Así muy abierto Como esperando una segunda parte Podríamos decir lo mismo Pero Pero en Monster Hunter Te construyen una base Te construyen Mira Están aquí los tipos Estos son los monstruos de la arena Hay que luchar contra estos Esto es una dimensión distinta Están los dragones estos Que custodian la especie de castillo este Y tal y cual Y te explican desde un principio Que te ponen las letras también Te dicen Esto es Como una dimensión Que no se puede ver Al ojo humano normal Algo así Te explican en Monster Hunter Ya te dan una base Y la película acaba ya Con una base Con la que puedes hacer más Y puedes desarrollar A ciertos personajes Que no se desarrollan mucho Durante la película Y que se los deja más Como secundarios Pero que puedes cogerlos Para otra película Que dices Coño Si no los desarrollas mucho En esta peli No pasa nada Porque ya tenemos a los protas Pero es que en esta No desarrollan Y profundizan A ningún personaje Como mucho te puede decir A la madre Pero es que a la madre Tampoco Es que Así es como una especie De religión De monja Sí Vale Y luego está La vieja esta Que es como Como la abuela No sé si es la abuela O sea la madre De la madre No La Son las líderes De esa religión Vamos Que te las meten En una escena Y ya no te vuelven A hablar de ella En toda la peli Hablan de que Si es el elegido De que si Aún no está claro Los orígenes Del protagonista Porque se deja caer Que puede ser Sí Se deja caer Que puede ser Del desierto De los nativos Porque hay una escena En una visión suya Que se ve con los ojos azules Con los demás Se deja caer también Que es Es nacido de Intencionadamente Porque mezclaron Líneas genéticas Para que naciese el elegido El mesías El héroe prometido Lo he dicho Que te empiezan a meter 50.000 cosas Y al final no te enteras De ninguna Pero todo eso Se tiene que asombrar Es la segunda ¿Vale? Que ya hemos visto La historia entera No podemos juzgarla Con tanta dureza Vamos a ver Pero es que No se puede basar Una película No se puede justificar Los fallos de una película En decir Ahora ya veremos la segunda Que seguramente Solucione esta No Una película Se tiene que juzgar Por lo que es Por lo que te ha presentado No se puede coger y decir No pues Como seguramente Habrá una segunda Pues ya Valoraremos esta En base a la segunda No Valoraremos la segunda Conforme sea la segunda Y esta conforme sea esta Vamos a ver Una película es una película Y apañada No puede depender de otras Y es que es así Pero ya está Y es que Sinceramente Monster Hunter Me parece más completa En todos los aspectos Y ya está O sea Tiene un argumento Más sólido Sabéis Te presenta Lo del dragón Al final A pesar de que Es algo bastante inesperado Te presenta Al monstruo este De la arena Casualmente también De la arena Vaya Y te habla más Del tipo este Que estaba en el desierto El cazador Te profundizan más Sobre él Y también Sobre los Sobre la chica ¿Sabéis? Es una mujer Bajo una chica Ya está Entradita al año Una mujer Una chica Y también Te deja abierta La posibilidad De hacer una película De los tripulantes Del barco este Del barco este Del gato Que vivían antes allí Y demás Y esa especie De barco pirata Entre planetas Y entre dimensiones Eso te parece más realista Que esta película No estoy diciendo realista Te estoy diciendo más coherente Más coherente Digamos históricamente A ver También en esta película Tiene la característica De que mezcla Digamos épocas Es así Con naves espaciales Pero luego llevan uniformes De ejército casi actuales Luego salen gaitas Luego salen Armaduras casi medievales Luego salen Cuchillos de hueso Tipo prehistoria Mezcla épocas Va de eso la historia Vamos que Estrategia militar No tiene ninguna Y es en muchos sentidos Más original Que otras películas De ciencia ficción Que lo presentan Todo futurista Todo metálico Y ya está Así Es que es el futuro Vamos a ver Es el futuro El futuro no tiene por qué ser Superior tecnológicamente ¿Por qué no? No Históricamente Había muchas cosas Que se han vuelto atrás Vale Una cosa es que se vuelve atrás En ciertos aspectos Pero tan tan atrás Como para que Haya una incoherencia Tan grande De ver Naves gigantescas Con una tecnología de la hostia Pero luego No se pasa casi En una pistola De bolsillo Hombre Eso ya es incoherencia Te he dicho ya Un posible motivo Porque no hayan visto atrás Tú ahí metes Un pelotón De soldados de asalto De Star Wars Y se violan A los dos ejércitos Eso seguro Es que vamos Esto no es ni un ejército Sabes Ni un imperio Ni es nada Tú impones A los droides De mierda De la federación De comercio Y es que Se pone el puto droide A disparar así Y se los empieza a matar A todos Pero no creo que Esa cuestión De justificar Una película Comparándola con otra Comparando los personajes Si lo podría humildar Es que a ver Esta película Se la ha comparado Mucho con Star Wars Y mucha gente Que he visto en Youtube Diciendo No, esta película Es el nuevo Star Wars Va a superar A todas las películas De Star Wars Y sinceramente Yo esto veo más rival De Star Trek Que de Star Wars Y esta película No es Star Wars Porque no tiene La esencia que tiene Star Wars No te transmite Esa magia que tiene Star Wars Star Wars No creo que pueda ser lo mismo Ni Eva Ni Eva tampoco Ya lo sé Pero es que si quieren hacer Algo del espacio Relacionado con el espacio Pues coño Al menos dale más explicación Dale un trasfondo mayor Algo que te deje Con más ganas De ver una segunda Pero es que Cuando salimos del cine Aparte de que nadie aplaudió Todo el mundo estaba Con cara de muermo Con cara de Con cara de Que cojones hemos visto aquí Y es que es así Es que la película te deja muermos Lenta Es muy lenta Es lenta Pero lenta O sea Hacía años Es que ni siquiera En Transformers Me aburrí tanto En serio Eso es verdad Es que Yo no sabría Si No he visto la duración No sabría decir Si duró hora y media Dos horas Tres horas Cuatro La noción del tiempo Se pierde por completo En esta película Y sencillamente Le voy a dar Dos estrellas Y estaría entre Un tres y un cuatro Porque a Monster Hunter Le di unas tres estrellas Pero esta sinceramente Me parece bastante inferior A Monster Hunter Y le veo menos futuro Incluso Del que le vi en su momento A Monster Hunter Vale Yo le voy a dar Tres estrellas Y un siete Son a cuadra ¿Cuánto quieres? Un siete serían cuatro Tres estrellas y media Yo sinceramente Me parece una basura De película Los personajes Actúan bien Hay que decirlo Pero es que Es que te meten Demasiadas cosas Como ya he dicho Te meten Demasiadas cosas La mujer esta Que se pone a rezar Como una monja Que Te quedas en plan ¿Qué coño estás haciendo tú? Y es que No tiene lógica Porque Cuando te meten Star Wars ¿Vale? Cuando ves Star Wars El Epistodio 4 Es una película Que no se complica La vida Porque tú la ves Simple Pero entendible Y te deja con ganas De más Y es que El Imperio Contra Ataca Como ya dije En la anterior review Triunfó gracias a la anterior Pero es que aquí Si sacan una segunda No la va a ver Ni el tato Porque se han salido Todos del cine Diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me han vendido aquí? Me han vendido la moto Porque encima Me han puesto Que era Doom Y solo me han puesto La mitad de la película Exactamente igual que It Eso tampoco No pero It It se nota Y se deja bien claro Desde el principio Y desde los trailers Que iban a explicar La historia de los niños A pesar de que solo se llamase It Pero eso es Si tú ya sabes Que hay una historia de adultos Esta por ejemplo Si tú has leído La novela entera Y sabes lo que pasa al final Es que aquí está el problema Pero ves el trailer Y sabes que eso no pasa Entonces también lo hubieses oído Joder Pero es que Aquí en It Como ya te he dicho Te ponían Que era la historia De los niños Pero eso solo si sabes Que después se van a convertir A adultos Si no lo sabes Y piensas que más o menos Pero es que aquí Ni aunque te hayas leído Doom Vas a saber Que esta es solo la primera parte Porque tal cual Te lo venden como Doom En los trailers Y al final Ponen parte 1 Cuando verás el trailer Verás que Verás que Verás el trailer Si eso Verás el trailer Verás que no sale ninguna escena De la última parte de la novela Y entonces dirás Hostia Pues es solo la primera parte Ya me se la habré buscado Pero bueno En fin gente ¿Cuánto llevamos de review? Que Casi 20 minutos Se me ha hecho igual De no hacer el tiempo Que la película Si 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 Pues gente La verdad Creo que es la peor Película que he visto este año Puede ser la más Yo la pondría por debajo La peor Que no es mala Pero puede ser la más La más baja Si puede ser la más baja Repasemos las que hemos visto este año Monster Hunter La más aburrida seguro Pero no Kong Es inferior a Kong Kong y Godzilla es inferior A Monster Hunter La verdad es que me parece inferior En prácticamente todos los aspectos O sea Podría decir que es mejor que Monster Hunter En la música La música La música ha sido buena La música ya tiene su punto Y es de Hal Zimmer Eso lo sube bastante Eso también Es claramente inferior a Viuda Negra A Squadron Suicida también Y desde luego Cuando le llegan a los toalones A Sanchi A pesar de que muchos decían No Esta es la mejor película del mundo Y es mejor que Sanchi Porque he visto a críticos Decir que era mejor que Sanchi Ni de coña le llega a Sanchi Y sinceramente Yo cuando vi Sanchi No paraba de reírme En toda la película No paraba de Es mucho más entretenida No paraba de Ver qué pasaba De De querer ver qué pasaba En la siguiente escena Y al final Acabé esa película Con una sonrisa Y riéndome además Y esta Acaba la película Diciendo ¿Qué hora es? Me tengo que ir a casa Tengo que cenar No sé si he estado aquí Dos, tres, cuatro horas Pero bueno Lo he dicho gente Y Sé que los fans Van a defender esta película A muerte Y que encima Hay muchos que Que luego van y dicen Que Star Wars nueva Que fue una mierda Cuando Star Wars nueva En comparación a esta Es una obra maestra Y encima Que me veo a mucha gente Decir que esto es una obra maestra Yo no sé la gente Que le ve esto En una obra maestra Bien dirigida Eso no se lo quita nadie Bien dirigida Vamos a ver Es que tiene Tienen algunas Por todos los lados Esta película No tiene un argumento Muy sólido Ni muy entendible Para alguien Que no haya leído nada Ni visto nada De esta película jamás Y sencillamente Una obra de arte Es por ejemplo Yo que sé Las antiguas de Star Wars Las de los Vengadores Que están muy bien Parque Jurásico El planeta de los simios Esas cosas Son por ejemplo Obras de arte Pero no esto Tío O sea Esto es Es tal cual Un Monster Hunter Pero Con intento de Star Wars Pero es que no ha funcionado Sinceramente Y no quiero que haya una segunda Porque sinceramente Si hay una segunda No te la veas O podemos tomárnoslo Como que Monster Hunter Es un intento de Dune Porque estas anteriores La novela es mucho más antigua Si es un intento de Dune Que sepáis que les ha quedado mejor Pero bueno Más antigua también que Star Wars Esto también hay que decirlo Más antigua que Star Wars Y Star Wars Mira Se sacó las castañas Él solo Vale Pues a Dune Se han tenido que sacar Todo el mundo se sabe Vamos Ha sido como Star Trek Ya está Que tiene unos cuantos fans Ahí apelotados Diciendo que es la mejor saga del mundo Pero los demás La vemos como una puta mierda Sinceramente En fin gente Dudo que Aparezca una saga como Star Wars Porque sinceramente Star Wars Tiene de por si Un argumento Y te transmite Una magia Que no te transmite En ninguna otra saga Ni siquiera Harry Potter Pero bueno Y pues eso Lo he dicho Dos estrellas para mi No me ha convencido Mucho que digamos Y pues eso Entre 3-4 Le dejaría un 3 y medio Y sin duda La peor película del año Y que me ha decepcionado muchísimo Porque llevaba ya Muchísimo tiempo Esperando esta película Y me esperaba que realmente Fuese Pues algo que pudieras decir Pues coño Es comparable a Star Wars Pero es que Ni de coña Pero bueno 3 estrellas y un 7 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 Pero vale Aunque en 7 ya serían 4 Pero bueno En fin gente Hasta la próxima Ah si Si que pasa